Un programa más de la televisión local de Mohan, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Antonio Rivero García, pero claro, ustedes van a Mohan desde la playa al pueblo y preguntan quién es Antonio Rivero García, ni la misma UNELCO lo conocía. Pero claro, si yo digo ahora NERES, sabemos de quién está hablando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me equivoco con lo que estoy diciendo? No, 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 exactamente. O sea que van preguntando por Antonio Rivero García y prácticamente te conocen en tu casa y algunos no. No, muy poco. O sea, pero si decimos NERES, sí. Gente mayor, de los más antiguos, sí me llamaban por Antonio, pero en este caso ahora la gente joven, NERES. Yo te conozco hace más de 40 años y casi 50 ya, y yo no sabía cómo te llamabas. Yo siempre te conocí por NERES. Sí, sí, ¿no? Te preguntan por mi nombre y estoy seguro que no puede dar señal de mí porque no... Mira, vamos a ver, ante todo, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé, al principio te pusiste un poco, pero sí, automáticamente me dijiste que sí, y eso de verdad, para nosotros los de la televisión, es algo importante. Hombre, yo no podía decir que no amas conociéndote a ti, porque igual si es otro, igual, que también lo hago, lo podría hacer, de ir o no ir o tal, pero yo conociéndote a ti decía, bueno, vale, vale, sí, y voy. Muchísimas gracias. Eso fue lo que... Venga, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Las Casillas, en Mogán, donde le llaman Las Casillas, cuya casa, la casa donde nacimos cinco hermanos, y éramos seis con mi madre. Si tengo algo que como que me orgullese, es que mi madre los crió a todos en una casita de cinco por cinco, 15 metros cuadrados. Eso es un orgullo para un hijo, pero más para una madre. Exacto. Mi madre trabajó mucho, mucho para poder criarlo. Nunca dio un hijo a nadie, nadie le dio, nunca dejó un hijo por fuera, por la noche, en casa de ningún familiar, ni nada. Trabajó mucho. De eso vamos a hablar ahora. Pero lo primero, tú sabes que cuando una persona nace, primer año, segundo, tercero, sí, pero espera, dos o tres años, pero hay personas que recuerdan hasta con dos años. Dime, ¿cuál es el recuerdo que a ti se te viene a la cabeza, el primer recuerdo que a ti se te viene a la cabeza cuando eras un niño? Cuando era un niño, así de tres añitos, más o menos, recuerdo que todas las noches los asentamos en una piedrita que había por acá de la casa, de esa casita que yo digo, y Nicolocito y Rodríguez tenían un ganado, tenían unas cabritas. ¿Ese era el padre de Pepe Pío? Sí, el padre de Pepe Pío. Ese era una bella persona. Siempre lo llamaba, ven para abajo, vengan para abajo para que se lleven un poquito de suero, sin tumbo, pero bueno. Pero por lo menos eso mataba algo, ¿no? Pero por lo menos calentaba un poquito la lipa y después mi madre lo guisaba. Es lo que yo sí me recuerdo. ¿Ese es el primer recuerdo que tuve? Ese es el primer recuerdo que yo me tuve y estando allí también. ¿Y estabas viviendo en las casillas? En las casillas, sí. Cuando estabas viviendo en las casillas. Primer recuerdo que tienes. ¿A qué edad empiezas a ir a la escuela? Yo, ir a la escuela empezamos a los cuatro años, que tenían los cuatro añitos más o menos, empezamos a ir a la escuela. ¿Dónde estaba la escuela? La escuela estaba donde estaba el Siroco, ahí. ¿El Siroco? El Siroco. ¿Allí era la escuela? Sí, en el pueblo. ¿Frente de dónde estaba la Guardia Civil? Sí, sí, pero la Guardia Civil estaba... Sí, dentro de la plaza y el Siroco. Sí, y el Siroco, bueno, que está todavía el Siroco ahí, que no sé quién lo compró, pero bueno. Ahí fue donde primero empezamos a ir a la escuela, que gracias a Dios no aprendí nada. ¿Cómo que no aprendiste nada? Que no aprendí nada. Hombre, si iba a la escuela algo tendrías que aprender, ¿no? Que no aprendí nada, tenía miedo. No, espera, 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 espera. Explícame eso. ¿Tú tenías miedo de ir a la escuela? Tenía miedo. Pero, ¿y en qué venía de las casillas a...? Caminando, eso era caminando. Pero eso era una hora caminando. Sí, bueno, como niño... Bueno, venía corriendo. A ver si veníamos corriendo, íbamos matando lagartos o... ¿Pero matando lagartos cuando iban para allá? Cuando veníamos para allá, teníamos que ir ligaritos. ¿Y venía caminando desde las casillas hasta el pueblo? Hasta el pueblo, día por día. Así que... ¿Y con cuatro años? Con cuatro años. Pero explícame eso, explícame eso que no entiendo yo. Yo le pregunto a todo el mundo, uno dice, no, uno dice, sí, me gustaba ir a la escuela. Otro dice, no me gustaba ir a la escuela. Pero que tenía miedo. Hombre, a mí me gustaba ir a la escuela. ¿A ti te gustaba? Sí, sí me gustaba. Lo que no me gustaba era la forma del maestro. Eso es lo que no me gustaba a mí. Eso de que cogiera los maestros. ¿Quién era tu maestro? Pues, bueno, en ese tiempo estaba don Nicolás y la señora que era... Porque antes, ¿sabes qué? Que iban los niños para... O sea, los niños aparte de las niñas. Pero es uno de los pocos sitios que estaban divididos. Porque en Alguienegui, por ejemplo, era una escuela mixta. Habían niños y niñas. No, no, no. Allí, en la época esa mía, los niños eran acá en el Siroco. Y la escuela de eso era, mirando para el localito Golgo, en una casita que hay allí de esta gente. ¿Dónde está el bar ahora, más o menos? Sí, pero en la misma esquinita que hace la... Ah, recuerdo. En una entrada que hay allí. ¿Al lado donde Paco Recova tenía el bar, más o menos? Yo creo que es donde vivía Paquito Sabeble, por último. ¿No tenía Paco Recova allí un bar al lado? Seguido. Seguido estaba allí. Seguido. Que le decíamos la Recova. La Recova, la Recova de Paco. Por eso era Paco Recova. Paco Recova allí. Pero entonces ibas a la escuela. Salía caminando. La escuela era a las nueve, ¿no? Ahí yo creo que sí. Yo no recuerdo bien las horas porque... En esa época no teníamos ni el reloj, ni nosotros. ¿Se llegaban por el sol? Yo era por el sol. Entonces venían a la escuela. Estaba don Nicolás. Don Nicolás. Dime, ¿tú recuerdas alguno de los amigos que iban contigo en la escuela? Sí, sí. Recuerdo mucho a Juan el Caminero, el del Bimbo. Que hace poco murió un gran amigo. Siempre estábamos juntos. Pacuco Cabello. Es que eso se fueron a vivir a Las Palmas. Se fueron a vivir a Las Palmas y fue presidente de una cooperativa de taxi. Pacuco Cabello, ¿no era? Pacuco le decíamos. Pacuco, Paco Cabello. Era Paco. Que después por último también, me parece que trabajó en el hospital o en la clínica. No, él no creo que llegara. Él que llegó a trabajar en el hospital, no. Siempre se fue. Es que yo iba a comprar muchas veces a Paco Cabello. Le dieron una parada de taxi y entonces a él lo hicieron presidente. Porque me parece que había dos cooperativas. Y lo hicieron presidente de una cooperativa, que yo no sé ni cómo se llamaba la cooperativa. O sea, ¿tú recuerdas a Juan Caminero? Sí. Bueno, él se llamaba Juan. Sí, él se llamaba Juan. ¿Recuerdas alguno más? Pues a Aguilino. ¿Aguilino? Aguilino, el de Dominguita. Sí, sí, sí. Le decíamos que no es... Ese también, íbamos también juntos, éramos los que íbamos. Iban a la escuela. Los cuatro estaban después... O sea, como más así varón, estaba Pedro Saavedra, pero Pedro Saavedra hubiera ido más santo. Ah, Pedro, Pedro, sí. Sí, Pedro el del camión. Sí, sí, sí. El marido de... El marido de Amalia. El marido de Amalia, sí. El marido de Amalia. Entonces... Pero normalmente íbamos los cuatro. Eso somos que íbamos... Eso era la camarilla. Sí, sí, sí. Y para jugar y para todo. Entonces, entraban a la escuela, venían, entraban a la escuela. Sí, entraban a la escuela. Y entraban. ¿Y qué era lo primero que hacían cuando entraban a la escuela? Ayer eran las buenas horas. Luego rezábamos, los presinábamos y todo. Porque en esa época se usaba la doctrina para... O sea, sí que tú tenía que ir un día a la semana, tenía que ir a la doctrina. Que me parece que Antonio Hernández... Antonio Hernández, que es un gran amigo mío también. Antonio, sí. Sí. Ese era el monaguillo. Por cierto, que después fue al seminario. Sí, sí. Él fue monaguillo ahí. Pero que también el cura... Como que también yo lo tenía, ya te digo. O sea, que tú no te ibas bien ni con el cura ni con el maestro. No, no, no. Y después... Yo fui muy religioso, pero con don Manuel. Don Manuel era muy, 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 muy severo. Tenía que saber, tú tenías que saberte las cosas. Porque así... O sea, que si no entraba, entraba con palo. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, él no daba palo. Pero sí de ya otra bronca que... Bueno, que yo no estaba acostumbrado porque a mí nadie me pegó nunca. Pero después con don Nicolás, por ejemplo, iba normal, bueno, 4 o 5 años, entramos a la escuela. Rezaban, que era lo normal, antiguamente. Sí, rezaba a la María. ¿Y las clases como eran? Lo de las clases es muy difícil. Había unos bancos de madera ahí, con una... Hasta aquí le poníamos la cartilla, porque antes era la primera cartilla, segunda cartilla, y el manuscrito y toda la historia esa. Que yo no llegué a... El manuscrito ese casi que no lo llegué a coger en las manos. Es decir, sí, porque tenía un montón de miedo. O sea, que tú... Pero lo estás diciendo en serio eso de que tenías miedo de ir a la escuela. Tenía miedo... No me gustaría decirlo, pero... Claro, ¿por qué no? Sí, pero eso pasó hace ya 60 años. Sí. Pero ver cómo cogía... A mí no. A mí nunca me pegó. Nunca me puse una mano encima ni la tabla. Una tabla que tenía, que tenía cuatro deudas o tres deudas. Pero eso era en todo el colegio. Aquí también tenía una tabla así de gordas. Sí, sí, sí. Eso era... Pero eso le daba a cada... Por donde la cojera. No, 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 no. Fuera acá. Pero sí recuerdo mucho, mucho, mucho. Y nunca se me ha olvidado cuando cogía a Quintín Betancourt. Que no eran buenos. Ellos eran macaperros. Sí, eran... Sí, inquietos. ¿De sin quiero? A Isidro de Mauricito. A Isidro. Alfonso. Alfonso, un hermano de él que murió. Sí, sí, sí. No, Alfonso. Un hermano de él. ¿Es peluquero? Que murió. No, no. Era más viejo que Isidro. Porque yo soy un más viejo. Eso los cogía por las orejas y los levantaba para arriba. Los levantaba para arriba. Y claro, tú Albert eso tenía miedo. Yo tenía miedo. Entonces, no solo eso. No tenía bastante con eso. Sino como ellos. Como que era. Era travieso, ¿no? Eso es tratado. Pero si les pegaba por algo, ¿era? No, no, no. Por nada. A mí no me llevó a pegar. A mí no me llevó a pegar. Bueno, tú solamente miraba y ya tenías pánico. Sí, sí. Pero yo solo ver lo que le hacía, digo, si me coge. Pero entonces Isidro que era malo. No, era ruine. Es ruine. Isidro... Pero no era malo. No, no. Eran desinquietos. Desinquietos. Eran chiquillos que... Que ni estudiaban ellos ni dejaban estudiar a los demás. Y entonces Isidro, Isidro, cómo se comportaba en la escuela. Porque yo conozco Isidro. Donde hay un corazón bueno está Isidro. Isidro, Isidro buenísimo. Eso es lo mejor que yo he visto en mi vida. Pero después de desinquietos, tú hablas con él y se le nota el coraje dentro de él. Sí, sí. Pero el más... El peor de todo, casi que todo lo demás pagaban por cuenta de él era Quintín Blanco. Y si eso era fuera serie. ¿Pero qué? ¿Porque siempre le hacía dentro al mismo colegio? Le tiraba para arriba por la soledad, le hacía lo que pegaba, no sé... Pues a última hora lo cogía y lo ponía en la esquina. Colmillo debajo de la rodilla hincado allí. Y con un libro, las manos así. Un libro aquí y otro libro aquí. ¿Y con las manos abiertas? Y con las manos abiertas allí. Ahora. ¿Pero no os calmentabas? No, 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 nada. ¿Al día siguiente lo hacía igual? Al siguiente día igual. Eso no lo llevaban a la sangre. Pero tú, entonces, ¿tú cómo te sentías cuando veías...? Yo, como te sentí, carmelo, que el bate era... Unas túnelas grandes y que había de allí para arriba. ¿Ah, que no tenía ni baño tampoco? No había baño, no había baño ninguno. Allí no había bate ninguno. Yo íbamos por las túnelas para arriba. Y también tenía que él no lo dejaba. Ya te podías estar reventando de algo que sea. No, no, ahora no. Cuando él quisiera. Cuando él quisiera. Pues Antonio Hernández contó una anécdota cuando estuvo la semana pasada. Lo mismo que tú estás diciendo. Que alguien, alguien... Y como sabía que la persona que se lo estaba pidiendo era un medio pata perro, le decía que no. No, no, no. Hasta que se tuvo que mear dentro del colegio. Sí, uno se meó. Ellos llegaron a mear encima de uno. Se llegó a mear dentro del colegio. Pero es que se meaba. Porque es que estaba meando y no lo dejaba. Pero mira, en esa época... Pero bueno. En esa época, qué sé yo, ningún familiar, por ejemplo, tu madre, no iba a decir... O el padre de Quintín o alguien no iba a ir y decir, oiga, ¿y por qué trata así a mi hijo? No. Claro, ellos lo conocían. Antes no era así. Antes, tú vas a la escuela. Ya ni el maestro sabía de los padres, ni el padre de los maestros, ni nada. Lo que se hiciera en el colegio estaba bien ahí. Sí, lo que hiciera en el colegio. Y luego, mi madre, pues en realidad tenía que trabajar para poderlo sacar a nosotros adelante. Porque ella trabajó como una perra. Ya te digo, como pocas madres, eso sí tengo un gran orgullo de que ella crió a sus cinco hijos trabajando. Iba a buscar leña, salía a la frente mogán, cruzaba la parte atrás de Venezuela, neguera, que era donde había leña de hoarzo. ¿Caminando? Ella y mi hermana, la más vieja, María Antonia. ¿Caminando todo por ahí para arriba? ¿Caminando todo por ahí y por la parte de atrás, hasta para de abajo, para cotera, para sobre cotera? Sí, sí, sí. ¿Caminando todo por ahí? Sí, sí, sí. ¿Caminando todo por ahí? La panadería que había ahí, porque, o sea, sí que ellos hacían pan y repartían, María del Carmen, le llevaban la ley. Pero claro, a ella tampoco le pagaban el pan, no era tan fácil. Eso era la que pagaba ese muro de la cosa. O sea, te le traían leña, pero después no tenía, la gente cobraba pan, no tenía para pagar el pan y pasaba lo mismo. Pero cobraba, no, a ella no le quedaban a deber nunca nada, ella cobraba y de lo que tenían siempre le daban, eso sí. ¿Y hasta qué edad estás tú en la escuela? Pues yo estuve hasta la edad de ocho años, más o menos ocho años. ¿Ocho, entre ocho y nueve años? Ocho y nueve años. Pero, y dices tú que te gustaba la escuela, lo que tenía era miedo. Pero entonces no aprendiste a leer y a escribir. Que nada. Que tú no aprendiste nada en el tiempo que estuviste. Nada. ¿Pero por qué? Porque no tenías interés. No, no, es que el miedo era tan grande que no, no, no. O sea, que tú mirabas las letras y lo que le vi era el palo, el palo de donde iba. Yo tenía miedo a equivocarme y al equivocarme ya venía atrás el premio. Entiendo, entiendo lo de Quintín, esos que eran mataperros y que eso tenían que dar, pero los demás, por ejemplo, uno como tú, que tú llegabas a la escuela, te sentabas, ni abrías la boca. No, porque no éramos muchos, tampoco, Carmen. No era allí, podía haber 12 personas. Ah, ¿eran pocos? Eran pocas personas, no, eran muchos. Porque después del cercao y toda esta gente para aquí abajo, los niños que iban, venían a la playa de Mogán. A la escuela. ¿A la llevan para...? Sí. ¿También iban caminando? También iban caminando. O sea, todo venía. Con una maletita de madera que nos hacía y con una cita de esas que, bueno, que estaba bien. Sí, 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 me acuerdo de esa maleta. Con una maletita de esas, ahí llevamos los libros. ¿Entiendes? Y ahí, pues, es lo que yo... Pero, aprender, hombre, algo, pero en realidad, nada. Y yo, si le puedo decir que cuando aprendí, lo poco que sé, que no sé mucho, pero bueno, sé algo. Lo aprendí con Abraham Hernández. ¿Abran? Abraham Hernández, con una escuela particular. Eso ya yo tenía... ¿Y dónde estaba en el pueblo? Ya eso tenía yo 10 años. ¿Y dónde estaba la escuela en el pueblo? No, en los niños. Ah, en los niños. Al pie de donde está la panadería hoy, la casa antigua que ya está ahí. ¿Dónde, cerca de ellos vivían por ahí, no? ¿Antonio Hernández? No, Antonio Hernández. Este, Abraham Hernández. Abraham Hernández, si vivía así. Se casó con la hija de Panchito, a ver... Que ellos vivían donde está el tallero y... Ah, sí, de Juan Sánchez. El del otro, el del otro, el del otro trabajo. Se llamaba Panchito Saavedra era. No me acuerdo, no, Panchito Suárez. Panchito Suárez, que era hermano de Suárez. El pimienta que le decíamos. No, pues si eso nadie se enfada, por el pimienta nadie se enfada. Es que yo no se lo puse, ¿no? Claro, pero me fastidia decir nombres. Pero casi a ti los conocíamos por los nombres. Claro, y a ti, por ejemplo, Antonio nadie se vea, pero no eres sabiduría. Y ahí sí, estuve siete meses. Ahí aprendí yo. Ahí aprendí yo. Los tres hermanos, por ejemplo, Abraham, Antonio Hernández y Llanito, eso eran gente, la gente muy gusta, esa gente en la misa y todo eso. Pepe Hernández, que ese fue padrino de bautizo mío. ¿Un hermano de ellos también? Sí, un hermano de Abraham. Un hermano de Abraham. Y hermano de Llanito. Sí, sí, sí. A ese no lo conocí yo. No lo llegaste a conocer porque él se fue para Las Palmas, se casó con Carlita, una hermana de Pacuco, el que hemos dicho antes de Pacuco de Cabello. Sí, él se casó con, ahí se fueron para Las Palmas a vivir, no sé en qué, si él trabajaba en banco o algo de eso era. Entonces, tú terminas más o menos entre ocho y nueve años. Entonces, ¿cuándo terminó la escuela? Cuando ya yo me vine era, o sea, sí, sí, tenía diez años más o menos cuando yo empecé. O sea, que cuando tú con diez años y a tus padres, a tus familias te dicen, hay que ir a trabajar. Sí, no, había que ir. Hay que ir a trabajar. ¿Tú viste eso como lo siguen abiertos y de las cuentas? Lo primero que hice cuando tenía ocho añitos, ocho años más o menos, era acarrear agua, que todavía viviendo a la escuela, ¿no? Acarrear agua de abajo del pozo de los bravos, arriba de la casa doña de Satosnina. Me acuerdo que los pagaba una perra. ¿Cuánto? Una perra del antiguo que eran 10 centímetros. Sí, sí, sí. Por dos callarros que los llevamos en un gancho. ¿Que lleva una periguela? Con una periguela, sí, con los ganchitos eso que era. ¿Y con eso te lleva una perra por...? Sí, pero hagamos viaje y viaje y viaje. Esa fue la primera... ¿Ese fue tu primer sueldo? Mi primer sueldo fue eso, a la semana, pues era día por día, por las tardes, día por día. O sea, después de terminar la escuela, o sea, cuando terminaba en la escuela, te iba a acarrear agua. A la semana que cobrabas una peseta o pisco, más o menos. Pero bueno, ya era... En esa época era dinero, también. Ya era arco. A partir de ahí, ya me vine, cuando tenía 10 años, me vine a trabajar con Guillermi Tubueno. ¿Quillermi Tubueno era el del gasoil? Sí, el del gasoil, sí, que él se dedicaba a traer gasoil por ahí, de Mariquita la Quintana, Mariquita, la hermana de él. Ahí vine a trabajar debajo de su casa de él, estaban haciendo unas cadenitas ahí, y nosotros llevábamos las piedras, las piedras pequeñas, porque la piedra grande la quería pasar a las paredes, pues fue... O sea, en pedregal. Tiene unas cadenitas por la parte de arriba, por la parte de abajo, y ahí fue donde ya empecé a ganar yo, porque no sé si poco era. No era mucho. Pero sí, que lo que quiera que ganara, tenía que dejarlo ahí en la tienda de él. Eso era para... Claro, porque él tenía una tienda. Tenía una tienda. Y ahí compramos, y lo que yo ganaba, el sueldo. O sea, que él ni te lo daba, porque ya se lo quedaba. No, 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 ya se lo quedaba. No, ya lo teníamos comido también. Sí, pero ya tenía... Pero bueno, tiene 10 años ya. Sí, era con 10 años. Ahí estuve un par de años, sí, como dos años así. No hace menos. Con Guillermito, bueno, muy bueno. No, era muy bueno. Incluso, él me dijo ahí donde está, Josefita hoy, la... Josefita Jiménez. A la parte de arriba de su casa de él, de aquellos era de él. Y él me dice, mira, tú coges un solar, marca un solar ahí, que te lo regalo yo. Nunca lo vi llegar a hacer. ¿Y no lo cogiste nunca? Nunca, nunca, nunca lo llegué a coger, porque claro. ¿Para qué lo querías? La que quería solar, si no tenía dinero ni poder... Pero no era que el tiempo se podía fabricar mejor. Sí, no podía fabricar sin permiso. Sin permiso ni nada. Pero por lo menos tenía que haberlo marcado, por ejemplo, hubiera marcado 100, 150 metros ahí. Si hubiera tenido tu propiedad ahí. Sí, pero bueno. Pero en esa época no se piensa. Con un niño no pensaba en... Estamos hablando de 12 años, más o menos. Estuve un par de años con él. Un par de años por ahí. A los 12 años. Y ya lo vinimos para acercar a vivir. Sí, me acuerdo que... Porque las mujeres no tenían trabajo. Solo tenían los varones, saben que en mi casa no había varones. En mi casa es el único varón. Las mujeres no trabajaban. Es decir, yendo a buscar leña o... ¿Pero en esa época no había almacenes también? Había una almacenes que era la de los buenos y trabajaban a lo mejor un día a la semana. Y pagaban también, bueno. Era precisamente donde vive Evita Bueno hoy. Sí, sí, sí. Que allí más tarde le pusieron una tiendita y allí se empaquetaban. Pero era lo poco que ellos tenían plantaban y... Que era... Plantaban arriba en los llanos y después plantaban para allí en los juegos de la bola. Plantaban unos cachitos que tenían ahí, lo empaquetaban ahí y lo llevaban en el muero. Y luego ahí... De ahí... O sea, te vamos a vivir a... Lo vinimos a vivir acercado. Porque las mujeres sí tenían... Porque... Ahí ya tenían trabajo... Mis hermanas y tal... Tenían trabajo porque... Trabajaban en tiempos afro. Me acuerdo con los que se lo hicieron y todavía está asallosa. Y era como un chiquero. Parecía un chiquero. Sí, sí, sí. Era más chico todavía que cuando vivíamos en la casilla. ¿Pero dónde? ¿Dónde vivías tú después? ¿Dónde está mi suegra hoy? Sí. Cuando vivíamos... Cuando los vinimos aquí abajo. Sí, sí. Piedra, entonga y barro. Y un techo de barro. ¿Y allí dónde vivías? Allí vivíamos todos. Los seis. ¿Seis personas ahí? Seis personas ahí. Cocinar, cocinábamos en un barranquillo que había allí con... Unos teniques ahí. Unos teniques ahí y unas piedritas sin techo ni nada. Pues de ahí... Ellas, después, en el tiempo que no había tomate, se dedicaban a hacer ceretos, que venían las tablitas, las tablitas venían todas en flejitos. Es decir, que había que hacer la panda, los cabezales, el fondo, la tapa, todo eso había que armarlas ahí. Solo venían las tirillas nada más. Solo venían las tirillas. Las tirillas de los ceretos que pesaba, cuando estaba lleno de tomate, pesaba 12 kilos de tomate. Eso tenía que pesar 12 kilos. ¿12 kilos? 12 kilos. Y cuando íbamos a cargar un camión, pues eran dos ceretos. Eran 24 kilos ahí, ven, 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 ven. Pero ahí ya lo fuimos, ya lo fuera un poquito. Y ahí ya entraba un sueldo. Entraba un sueldo a... Ya entraba algún sueldo a la casa y fuimos echándolo fuera. En eso mi madre compró una casa que es donde vive Pitti. Pitti. Que era de mi cuñado. Pasando el tanque para arriba. Sí. Pasando el tanque en la mano izquierda, que tiene un montón de escaleras por arriba. Sí, sí, sí. Esa casa la compró mi madre. Allí ya los pusimos a vivir allí. Los pusimos a vivir allí y... Y ya más o menos estamos bien. Pero no estuve mucho tiempo allí tampoco. ¿En la casa que compraron? Sí. De allí me fui yo a... De lo que sea, porque yo me fui a trabajar con Antoñito Sánchez, que decíamos el padre de Rafael Sánchez. Sí, sí, sí. Ahí estuve trabajando en la finca de él, tuve unos cuantos años. Pues me fui a trabajar porque me pagaban más, me pagaba a Taibale, a la presa que se hizo un trabajo. Ah, en Taibale. Bueno, esa casa está todavía ahí. Ahí lo quedábamos. Lo veníamos el sábado, hasta mediodía trabajábamos el sábado siempre. O sea, trabajaban todos los días y el sábado hasta mediodía. Y de sobra sobra. Eso sí. Ganábamos. Ganábamos. Entonces, el día que estaban nublados no trabajaba porque trabajaban con el sábado. Sí, sí. Pero bueno, ahí se trabajaba. Antes de amanecer ya estamos pegados. O bien haciendo local, porque eso fue yo con cara y piedra y arena y tal. Las únicas máquinas que había ahí, en esa obra, eran dos hormigoneras. Una por un lado y otra por otro. Y nosotros sacaría y allá y a voltear piedra y ya. Solamente fue un compresor para hacer abajo la cimentación. Y las dos hormigoneras eran esas. No había tractores. No había tractores. No había tractores de la mano. Todas las manos agujeradas de la cara y todo eso. Claro, porque eso no había ni cemento tampoco. Eso era cara. No había cemento. Nada más. De ello es que la presa se quedó a medio para continuar, no sé si dos metros o más para arriba o algo. Se quedaron las piedras. Todavía yo he ido allí y he visto las piedras de punta allí. Y después no continuaron. Porque siempre para continuar. Ya se paró. Entonces sí, ya yo me vine. Es que en una época, en una época de Tavaivales, había tanta gente como todo el municipio de Mogán completo. Yo tenía un tío, hasta de Fuerteventura. Yo tenía un tío que fue encargado a vender al expedito. Estuvo con, no sé si eran los Quintana. Con los Quintana. Estuvo un montón de años allí. Cuando fui yo también en los Quintana. Y nada, nosotros, yo y Pepe, el comandante que le decimos que está casado aquí arriba con Yoya. Yoya, a ver, como hija de Sinforianito. ¿Te acuerdas de Sinforianito? Que murió ya. Sinforianito, el marido de... ¿Cómo se llama? De Francisca. Francisca podría ser. Ella era gruesa. Así que aquello era marinero. Sí, que tiene un hijo que se llama Nitu. Sí, sí, claro, claro, claro. Ellos tenía... Y está casado con una que se llama Andilita. De la Yidiogobá. Sí, 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 sí. Pues el marido de la hermana de ese Nitu. Luego nos marchamos el domingo por la tarde. Para Taibale porque allá había... Se hacía caballi de muchachos. ¿En Taibale? Es que Taibale... Es que Taibale era una ciudad, no era un pueblo. Es una ciudad. Es que allí había mucha gente. Y ya te digo allí. Y disfrutábamos después de aquella noche. El domingo. Lo íbamos caminando desde Mogán hasta allá. El domingo. Caminando de Mogán hasta... Claro, se vayan por la tarde para... El camión te llevaba el lunes. El camión te llevaba el lunes de madrugá. Para empezar a ganar dos días de estar allí para trabajar. Claro, ustedes se iban del sur. Pero nosotros lo llevamos para el baile aquella noche. El viernes para ir al baile aquella noche. Para ir al baile aquella noche. En fin, que yo tengo historia. Nada. Cuando eso se terminó, la obra se dice, bueno, no vamos a seguir más. Feble quiso llevarme para... Que yo trabajé con Feble. Cuando eso. Feble quiso llevarme para abajo para hacer soco a las plataneras y canalizar barrancos. ¿Dónde en Beneguera? No. Arriba en Feble. ¿En Feble también? Sí, abajo. Donde era llamado los barracones o no sé qué tenían barracones para la gente que trajeron. Fuerteventura, Lanzarote y yo creo que varios sitios vinieron ahí acá a trabajar. Sobre todo de Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura y Lanzarote. Y Lanzarote, donde más gente venía. Sí, venía. Yo sé que había mucha gente. Y entonces yo no quise más. Entonces me ofrecieron los quesadas. Me ofrecieron trabajo. Bueno. Yo tenía 16 años, más o menos. Más o menos, no. O sea, los primeros 15 años no lo pasaste muy bien porque en esa época era una época de ganar. Fue fatal. Es decir, aparte que aunque tuviera dinero tampoco no había que comprar. No había tampoco mucho. No, porque todo era por la requisa. Todo era el azúcar por la requisa, el café por la requisa. ¿Había que ir con la libreta a comprar? Había que ir con una libreta a comprar. Y tú, aunque llevaras todo el dinero en el mundo, a lo mejor si te tocaba un cartón de huevo, no te tocaban dos. No es más. Iba a una camioneta de la playa Mogán, que estaba la cartera de tierra, bueno, tierra, tierra. El pan lo llevaban en una cesta de esas hechas de pílganos de palmera. De cesta pedreras. De cesta pedreras esas. Lo llevaban ahí dentro. Y en mi casa era un museo y los tocaba tres panes. O sea, que si tú querías comprar seis panes, aunque tuvieras el tendero no lo podías comprar. No, no, no. Te tocaba tres panes. Y esos tres panes no llegaba a la casa nunca. Un cacho para otro, nunca llegaba. Claro, ustedes eran seis y un cacho de palga uno. Un cacho de palga uno. Un cacho de palga uno. Claro, pero mira, tenía medio pan por lo menos. Sí, sí, medio pan. Pero ese era todos los días, el pan sí era todos los días. Sí, el pan todos los días, eso sí. Bueno, es cuando empezó. Pero eso como empezó. Pero eso como empezó. Pero ustedes pagaban el pan, ¿tenían que pagarlo? Sí, 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 claro. Tenían que pagarlo. Pero aunque tuviera dinero para comprar diez, ¿no? No, no, no. Te daban seis nada más. No, eso, eso, todo teníamos, lo que era por la riqueza, todos teníamos que pagarlo. Si compramos, los tocaba un cuarto kilo de azúcar, pero había que pagar. No es que lo regalara. No es que lo regalara. No es que lo regalara. Lo único que fue regalado ahí fue cuando empezó a venir la ley, o sea, la ley en polvo del cura que le decía que la repartía locura. Pero eso era en la escuela. Sí, pero bueno, por eso que eso fue lo único que para nosotros fue gratis en esos tiempos. Iba al cura, decía que eran tantas personas, lo llevaba justificado o como fuera. Y te daba. Y queso plato, me parece. Y queso plato. Leche y queso plato. Leche y queso plato. Leche en polvo. Leche en polvo. Leche en polvo. Había que, cuando se guisaba, había que darle fuerte a aquello porque los tumbos eran así muy grandes. Bueno, eso más para que así ni recordar. Pero eso le mató el hambre a mucha gente. ¿Eh? Eso por lo menos le mató el hambre a mucha gente, las leyes y el queso. Sí, no, no, eso sí. Eso, ya te digo, eso fue muy bueno. Bueno, le ayudó mucho, mucho. Ya cuando empezaron a mandar eso, que eso, ya no sé si venía de Holanda o venía de algún sitio que, como, ayudar a España. Sí, en las escuelas también yo me acuerdo que venías. Entonces, seguimos, entonces ya me vine a trabajar con los que estaba teniendo 16 años. Yo quería que me viniera en Moganya, después de la presa. Pero querían ponerme seguro. Querían ponerme seguro hasta los 18 años. Porque tú hasta 16 años nunca tuviste nada de seguro. Porque tú hasta 16 años nunca tuviste nada de seguro. No, 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 nunca tuviste nada de seguro. Porque no tenía la edad tampoco. Eh, ahí me acuerdo bien que yo tenía 16 años, pero tenía que tener 18 para poder asegurar. Y, ¿qué es lo que hicieron? Porque eso se hacía, decía, tú ibas a la sindical que la llevaba Paquito Bueno. Sí, iba a la sindical y decía, no, yo voy a asegurar a este señor, a esta persona que él tiene 18 años. ¿No te miraba a la sindical ni nada? Me pusieron 18 años. Me pusieron como que yo tenía, yo tenía 16, pero a mí me pusieron como que tenía 18. Pero la sindical ni decía, Paquito Bueno no decía nada, sino que apuntaba ahí tiene 18 años. No, apuntaba y tomaba el sello. A ellos lo que le interesaba que pagara. Sí, sí, la empresa pagaba el sello y nosotros también pagábamos. Explica, espérate, ahora seguimos. Las cosas han cambiado, explica cómo eso, qué era eso del sello. El sello era un sello, un sello como con la cara de Franco. Sí, sí, sí. Con la cara de Franco y lo pegaba, lo ibas pegando en la cartilla, en la hoja, llenaba una hoja. Es decir, fila, 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 fila. Y la firma de eso se pagaba todos los meses. Eso era mensual. ¿Pero quién pagaba eso? ¿El empresario? La empresa pagaba una parte y el... ¿Y tú tenías que ir a pagar otra? Sí, él pagaba los de ellos como empresario. Sí, sí. Y yo pagaba como peón. O sea, que tú como trabajador, todos los meses tenías que ir al sindicato, a la sindical. Sí, a la sindical. Y llevaba, te ponía a aquellos y firmaba. Y guardaba quien fuera. Como llevaba a la cartilla. No, la cartilla no, como llevaba a las perras. Eso, como llevaba a las perras. Te sellaban enseguida. Sí, sí, sí. Porque yo no me acuerdo nunca de haber ido allí a que me pusiera eso. O iba mi madre, o iba mi hermana, o iba... yo no sé quién iba. Yo lo único que sé es que yo no llegué a ir nunca allí dentro a la... Que eso era como la seguridad social de hoy en día. Era como la seguridad social de hoy en día. Y tú, tú la cartilla esa, no sabes ni dónde está, ¿no? ¿La cartilla guardada? No, 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 no. Esa cartilla, yo creo que eso... Están camudadas para una vez para otra y yo creo que eso se quedó. Entonces, tienes 16 años nada más y empiezas a trabajar como si tuvieras 18. Como si tuvieras 18. Bueno, cuando ya yo cumplí los 18, cuando ya he llevado dos años trabajando, he llevado dos años trabajando y... Y pienso sacarme el cajé de segunda. ¿Ya con 18 años? Con 18 años que ya podía sacar el cajé de segunda. Cuando voy a... De hecho es que el cajé de identidad se sacaba en el ayuntamiento. O sea, se iban al ayuntamiento. Así que venían una vez cada... Venían cada... 6 meses o cada año. No sé que venían. Y aprovechaba y sacaban de carnes. Y claro, cuando... Cuando... Cuando vinieron y hay para el cajé de... Cuando... A mí me pidieron, cuando fui a sacarme el cajé, me pedían la partida de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Que en el cajé de identidad tenía... A lo mejor 22 años y en la partida de nacimiento tenía 18. Claro. Ya ahí... Porque me exigía una partida de nacimiento. Claro, claro, claro. Pero la partida de nacimiento sí estaba bien. Sí. No, la partida de nacimiento sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Estaba bien. Pero después tuve que ir a la... Me acuerdo que estaba la comandancia o algo así. Sí, era en la Plaza de la Feria. Ah, en la Plaza de la Feria. En la Plaza de la Feria. Cuando tengas un poquito más, te sacas el de primero. O sea, ¿que la gente te decían que no lo sacaras? Sí. Mucho. Hombre, algunos amigos que me aconsejaban eso. Porque claro, si... Si tuviera tenido posibilidades para tener un coche pequeño, es estupendo. Pero... Pero si no, ¿para qué te gastas la escuela? ¿Para qué te gastas la escuela? Eso. ¿Y si para qué te gastas un dinero? Estuve viviendo en la escuela allí, entiende. Estuve viviendo en la escuela. Pero me arrepentí. Me arrepentí. Y entonces a los 21... A los 21... Pero espérate, pero pudiste modificar la edad... Sí, sí, sí. O sea, la edad que tú tienes en mi escarnete ahora es la real. Es la real. Pero tuve que hacer... Tuve que... Con la partida de nacimiento... Que se sacaba aquí en el juzgado que era Don Manuel Valerón. Y con esa partida de nacimiento, tenía que ir a la comandancia. Tuve que ir a la comandancia y entonces ya el carnet de identidad que me dieron... Fue... Bueno, parecía que hubiera sido un error o lo que fuera. Sí, bueno, sí. Ellos lo arreglaron. Ellos lo arreglaron. A mí no me pusieron pegar ninguna ni... Ni nada. Ellos lo arreglaron. Eso sí sé. Ahora... Ya después, pues... Vieron las cosas mejores. Yo me saqué el carnet de primera. Y ahora ahí... Cuando eso... ¿Dónde estabas trabajando? Yo estaba trabajando con los quesadas. Con los quesadas. Sí. Y a mí quien me enseñó a conducir... Fue Juanito Sánchez. ¿El que tiene el taller? Juanito Sánchez. Sí, el padre. Sí, el padre. Sí, el padre. Juanito Sánchez. Sí, el padre. Ese fue el que me enseñó a mí a conducir. A mí me pusieron de cargador con él para ir al muelle a ayudarle a cargar, a cargar... Y toda la historia es cuando traemos virutas, cuando traíamos las maderas para hacer los seretos... Y en fin... A mí me pusieron ahí. Me pagaba. Porque llevaba muchas horas, ¿no? Sí. Y yo, como siempre, donde más me pagara ya iba... No, no... No es normal, ¿no? Sí, sí. Lo tenía que hacer. Pues él me enseñó a él. Y no se me olvida nunca que la primera vez que me dio el camión me lo dio en cruz de piedra, que sabe que la carretera estaba ancha ahí, en cruz de piedra. Porque, es decir, de aquí para acá hasta el Quinequine era una pista que malamente cabía el camión. Lo único que había. Lo único que había. Y cargado con 12 o 13 mil kilos que llevaba el camión, eso era... Pegamos cuatro horas para llegar al muelle. ¿Desde Moa a Las Palmas cuatro horas? Sí, sí. Cuatro horas, cuatro horas y media. Eso... ¿Cuando bajaban por la cuesta de Valito? De Valito. Ah, eso sí que era... Allí en el medio del Mú. El repello aquel el más fuerte era el repellito aquel siempre y cuando venimos. No, pero la cuesta... No, porque cuando venían de allá para acá venían... Cuando venían de Mogán venían cargapro. De Mogán para abajo iban para silico. Sí, sí. No, siempre traíamos carga, pero no, 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 no. Porque la viruta, por ejemplo, cargado de viruta camión. Tú recuerdas que la cuesta de Valito, larga, tú sabes lo que cuando llegas allá arriba, allá con la rango fuera. Ah, esta de Valito. Está aquí. Ah, sí, 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 la de Valito aquí, en verdad. No, yo estaba con la del medio del Mú. No, no, yo te digo... Porque había un repellillo allí más fuerte que había que apretar el camión y un montón de valles que parecía que se iba a volcar el camión. O sea, que alguien lleguía a Puerto Rico solo una hora. Sí, sí, no. Bueno, llevábamos ahí y bajábamos por la Guaalaverra. Y bajábamos por la Guaalaverra. Y bajábamos por la Guaalaverra. Y llevábamos por una margen que había emparelado. Exacto. Allí en Puerto Rico. De lo que iba aquí en Prat. Pues... No se me olvida nunca que decía, bueno, toma el camión. Yo conducía en el muelle. No hacía falta carga en ningún. Y yo me lo llevaba para acá para allá. Y yo voy manteniendo los secretos aquí y tal. Porque los secretos llevábamos chapuzas hechas. Sí. Porque el ingeniero... Sí, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Lo poníamos nosotros aparte para ponernos la punta arriba porque el ingeniero siempre... entraba en los pales esos que formábamos. Dice, sáquenme de ellos en el suelo y le decía a los empleados que tenían, sáquenme del centro, me saca hasta el tercero. Hasta el tercero. Pero de ahí para abajo nunca he mirado. Nunca he mirado. Entonces nosotros los forros se los hallábamos abajo. Allá nosotros en el camión los llevamos marcados. ¿Entiendes? Y entonces decirte que Juan, pues aquí me dio el camión, dice, una cosa te voy a decir. El camión, dice, lo más importante es que no selle fuera de la carretera. Sí, 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 eso es lo principal. Sí, sí. Mira, me voy a decir, llévate el camión, pero Juan, yo solo, dice, no lo conduces en el muelle. Y me dice, tú no lo conduces en el muelle. Aquí también. Lo importante es que esto es más estrello que el muelle, en los tinglados aquellos que teníamos y tal. Y si tú tienes que tener en cuenta que el camino es aquí y fuera. Que, porque antes no era, había que hacer doble pedal. No, no, no era eso de, como hoy que jala por la palanca. No, no, y no se falta ni a veces ni pisar el embrague. Ni pisar el embrague. Pero antes sí había que hacer. Había que hacer doble, doble recorrido. Doble pedal había que hacerlo. Y doble acelerador, para que entrar a la velocidad. Si no entras, tú te paras y arrancas de nuevo. Pues mira, es una buena lección. No se me olvidó nunca. Una buena lección. No se me olvidó nunca. Y sí, le puedo decir que, gracias a Dios, no he tenido nunca. En 50 y, a ver, 50 años de conductor, sí. 54. No, más, más. Tengo, a ver. Yo la saqué de 21, tengo 80. Sería... No, casi, casi 60 años. Sí, casi 58 por año. 58 años. No, gracias a Dios. Vamos a tocar madera para... Porque todavía de aquí para adelante no se sabe. No, no. Pero, y también te puedo decir que, multas, tres en la vida. Tres multas. Tres multas. Tres multas. Pero no fue por receso de velocidad. No, una sí. ¿Por receso de velocidad? Sí, cuando estaba en el taxi. Ya después... Yo trabajé en el taxi y entonces tuve que dar un viaje aquí y tenía prisa para... Para llevar uno porque tenía otro y... Y yo tenía que ir a 120 y cogí 140. Y me cogió el radar y me... El radar. Ah, pero esos eran 100 euros. 100 euros se pagaban, eran 50. No, eran 150. Después pagaba... Se te quedaba en la mitad. Sí, 75. Lo pagaba antes de los 15 días y tal. ¿En esa época eran puntos también o ya en esa época? No, no, no. No existían los puntos todavía. No existían los puntos todavía. No, en ese tiempo sí había puntos, pero... ¿Con esa...? Pero no, por esa velocidad que llevaba... Que llevaba 20 más, por encima de lo normal, no... Esa fue una. ¿Y las otras dos? ¿Eh? Esa fue la primera, por exceso de velocidad... No, la primera de todas, la primera de todas fue... En un estor. ¿Cómo en un estor? Con el coche de... De mi hija Rida. Un Mercedes que tenía. Y... Delante de mí iba uno en el castillo de Wimit. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que ya no existe. Ahora, no, si está en gasolina. Hace otra. No, sí. El castillo está haciendo fiestas ahí. Para incorporar la 500. Sí. Es decir, cogía por debajo del puente. Y para incorporar ahí. Hay una estor ahí. Lo había. Y lo hay. La policía se ponía por aquí abajo. La de las motos. Detrás de los pinillos aquellos. Y yo... Antes de mí venía un coche. Y vi que no venía coche ni nada allá. Aquel... Se... No hizo esto ninguno. Había que pararse. Yo tampoco. Yo miré para allá. No había ninguno. También seguí. Me manda a parar ahí. Me manda a parar a mí. Y allí. Esa fue la primera multa. Después, con el taxi me echaron dos. Con el taxi en Las Palmas. Que no sé. Pues yo no vi. Ni vi. En un paso pegatón. Porque dice que no le cedí el paso. Y es verdad que ese día fui yo para las palmas. Ese día fui para las palmas. Y no sé. En un paso pegatón. Y sé que pasé por ahí. En un paso pegatón. El guardia tendría que estar escondido allí. Pero que yo no vi gente ninguna. Yo no vi personas esperando para cruzar. Ni iba cruzando a nadie ni nada. Pero sí sé que ese día. Justo. Justo. Ese día sí fui yo a las palmas. Y a un viaje. Es lo único. Las únicas multas que yo. Mira. A mí me pasó un caso parecido a ese. En un paso de pegatón. Tú sabes que si hay un pegatón. Aunque esté en doble. Por el otro lado. Si está mirando. Si tú no paras. Ya te multas. O sea. Te para la policía. Eso fue lo que me. Yo le dije. Pero mire. Yo no había. No, no, no. Había. Perdón. A mí no me multaron. Había. Un peatón que ibas. Pero si el peatón también no había llegado. Dice. El peatón estaba pendiente allí para pasar. Y usted no paró. Diga. Mira lo sé. En mi caso tendría que haber sido así. Tendría que haber sido así. Tenía que haber sido. Ahora. El guardia. Yo no vi guardia a ninguno. Lo único que me llevó la guardia. Me llevó la multa. Me llevó a la casa. O alguno que la mujer aquel día. Vio la matrícula. Dice. Mira. Este lo vamos a fichar. Por lo que quieras fuera. Ahora sí te digo la verdad. Pero no te pararon ni nada. Que yo pasé por allí. No, no. No me pararon nadie. A mí no me paró nadie. Sino una multa de un guardia de un municipio. A mí me pasó igual. Pero yo ni vi peatón ni vi nada. Yo no vi peatón ni ninguno. Ni en la acera ni en nada. No, no. Ya te digo. Nada, nada. Absolutamente nada. Por eso sí, verdad. Que si está un peatón. Aunque tú estás así y el peatón. Hay doble circulación. Y el peatón está por el otro lado. Tienes que pararte para que pase el peatón. Sí, sí, sí. Claro, claro. De que tú lo vas esperando. Pero tú piensas una cosa. Si tú vas por el lado derecho. Y viene el coche de frente. Y el peatón está por el otro lado. Oye, tú no vas a estar mirando por el otro lado. A ver si hay gente allí. Si viene caminando está bien. Pero. Yo pienso. Pero bueno. El guardia igual. La ley es así. Igual. Igual. Él le dio aquel día. No multa a nadie. Vamos a coger este. Y le vamos a mandar la receta. Esas son las únicas tres multas. Entonces. Puede ser. Estuviste. Ya después de ahí. De. Estuviste trabajando. Ya empezaste a dejar un taxi. Me saqué el cané. ¿El cané de primera? El primero. A los 21 años. No. De todo. De todo. Motos. De todo. O sea. Tú tienes todos los sellos. Todos los sellos. Sí. Ahora ya no los tengo porque ya me los quisieron. Sí, sí. Pero en su momento tuviste todos los sellos. Me saqué el carnet. El primer viaje. El primer viaje que di yo con el camión de Marrero. ¿Te acuerdas Marrero? El que hizo el lugar del Marino. ¿Así Antonio Marrero? No. Pepe Marrero. O Pepe Marrero. Sí. El María Estrellita. Sí, sí, sí. Que fue. En esta montaña no había nada. Sino una tiendita que había de madera o no sé qué había. O teñito artigle. Estaba aquí cerquita. Estaba aquí cerquita. Estaba o teñito artigle. Y el primer viaje que yo di con el camión de Marrero porque Pepe Jorge se fue. Pepe Jorge trabajaba con él. Pepe... viajando para arriba y para abajo unas horas y tal. Y entonces él se fue a grabar allí y me dijo que si yo quería ir a grabar allí. Y entonces con Marrero. Y estuve unos cuantos años con Marrero. Hicimos aquí el hogar del Marino. Sí, ese era... Era constructor ese. Era constructor. Sí, me acuerdo. Marrero. Se hacía casi todas las horas de... Sí, además él fue carpintero primero. Él fue carpintero y... Y luego... Y su padre de él también fue carpintero. El padre de Marrero. Él luego hicimos esto aquí. Terminamos esto aquí. Lo fuimos al Castillo Romero. ¿Qué fue el hogar del Marino? El hogar del Marino. Empecemos nosotros y lo terminemos. Y el primer viaje... Y los primeros viajes que se trajo ahí los trajes yo. Los primeros y los últimos. Hasta que se terminó. Y me quedaba. Fiat de Mogán. No podía ir a Mogán porque eso era una hora y pico en el camión. Yo estaba toda la semana y me quedaba la pensión. La pensión Saavedra. La pensión Saavedra era León. ¿Presión León de mi tía? De Manuel León. De María María. De María María. De María María. Ahí me quedaba yo. Todas las noches y me quedaba de ahí. Y salía con el camión. Después a buscar material. O sea, tú no vas a Mogán. Te quedabas aquí. Yo me quedaba aquí. No, no, no. No, no. No, no. Hasta el sábado por la mediodía. Que terminaba el personal. Y entonces sí. Y veníamos el lunes. O sea, que eso cuando te decían de quedarte una semana afuera a ti ya no te extrañaba. No, no, no. No, pero. Porque prácticamente casi todos los trabajos que hiciste tenías que darte una semana. Encima de que estabas trabajando en carreteras malas todas porque eran todas malas. Pues de Mastaroma para abajo no estaba alquitada. Era de tierra también. Era todo de tierra. Tierra. Eso cuando tenían que cargar los camiones a palas. Bueno, que sí, que sí. Tú cargas de camiones a palas de arena. Tú sabes dónde está hoy las terrazas. Claro. Bueno, sabes mejor que yo porque yo no estaba nunca allí. Pues todo eso, todo eso hasta la parte de arriba de la autopista. Todo eso era montaña de arena. Ahí atracaba todo el camión. Y no había que sacar permiso de nada sino a cargar. No, no, a cargar. Ahí pegaban las cuadrillas. Venga, venga, venga. Ahí cargaban la pala. Ahí cargaban la pala. Ahí cargaban la pala. Y aquí en Mastaloma, el Mastaloma también llegaba arriba donde estaba la carretera de la 500. La duna. La duna. Cargábamos que ahora no hay arena ninguna ni nada más sino cemento. Pues todo eso era montaña de arena. Ahí cargábamos un montón de arena también. Cuando era para aquí abajo o cerca. Pues la cargábamos por aquí abajo. Pero no sé si quieren. ¿Tú no te tocó cargar brosa aquí en Alguineguín? Aquí en la boca de Barranco este? ¿Los canté que también cargaban brosa? Yo la llegué a traer del Barranco Tiraján. El Barranco Tiraján. Sí, ahí había cuadrillas que la sacaba, quitaban la piedra grande y después te metían en repello. Y después también le costaba un follón para salir. Pero tú sabes lo que es. Imagínate darle 50 años para atrás. Eso. Dale 50 años para atrás y un camión a lo mejor de... Era de 8 toneladas, 7, 8 toneladas. Sí. Sí. 7, 8 toneladas. Sí, 8. Imagínate. Ahora, los tíos eran unos expertos. Hacían así como trabajaban con las palas para cargar. Eso. Yo recuerdo verlos. Cargaban en un camión seguido. Aquí en Alguineguín. Aquí en Alguineguín. Aquí en Alguineguín. Uno que le decían los Casanovas. Tenían un camioncillo. Y cuando vaciaba la marea por la tarde. Cómo trabajaban esa gente. O sea, con las balas cargando esos camiones. Eso sí que trabaja. Cuando hoy va al trato con dos palas. Claro. Y seguía salto de viaje. Viste. Ya hoy no tiene ni que quitar el cerado. Antes había que quitarle un de esos de sacos que hacíamos. Sí. Para que el viento no le diera atrás. De todas formas. Seguimos. Seguimos. Eso hicimos. En Aruca hicimos un colegio también. También tuve que llevar material. ¿También te acababas toda la semana? Sí, sí, sí. Yo me quedaba en las palmas. Ya después me quedaban las palmas en la casa de ellos. Estrellita. Muy bueno. Yo tenía que engolgar. Hoy soy un poquillo más. Comía y te quedaba en la casa de ellos. Sí, sí. Y yo comía. Ellos me pagaban la comida siempre. La pensión y todo la pagaban ellos. La comida yo pagaba. O sea que. Yo pagaba. Esa es la tercera etapa tuya ya. Sí. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Y ahí. Y ahí. Empieza a ser diferente. Tienen mejor trabajo. Sí, sí. Ustedes ya te tratan mejor. Ya. Estás durmiendo en una casa decente. Sí, sí. Aunque la pensión también estaba bien en esa época. Pero era diferente todo. Fíjate que ya después de aquella. La vendió mi madre. O se la dio a mi hermana. La más chica. Y después mi hermana. La más chica. Y lo fuimos a la casa de Juanito Afonso. ¿Te acuerdas la culpa aquella en este taller? Sí. La casa de Juanito Afonso. Sí, sí. Lo fuimos a vivir allí. Que ya por lo menos tenía un cuartito por allá. Tenía una cocina. Y tenía. Y la casa era bastante grande. Cuando yo trabajaba con Marrero. Me acuerdo que por la parte de abajo metía yo el camión que había allí. Y allí va. Limpiándolo. Como si fuera aquella una joya. Sí, pero tú. La primera etapa tuya por ejemplo. Imagínate. Tener que ir a buscar el agua. Porque claro. No había agua. No. No había luz. No había luz. Había que buscar leña para poder quizá la comida. Sí, sí. Fíjate tú. Primero trabajando todos los días. Para después traer agua. Para después traer leña. Para después. O sea. Era. Que todavía lo mismo se quedó. Y sin embargo. Y sin embargo. Eh. Se llegaba por la noche. Sí. Los que tenían radio. Iban a escuchar un poquito la radio. Ah. Los que no tenían radio. A las nueve ya estaban durmiendo. Sí. Bueno. El primer radio que yo vi. Se lo vi a Periquito Sánchez. En la. En la tienda. Que tenía. Una tiendita que tenía. Y está el cuartito ese todavía. Dice que iban a. Se ponían por fuera a escuchar la radio. De al frente del recado. Se ponían allí a escuchar. A oír el party. Porque él lo subía todo a volumen. Que la gente escuchara. Los radio de madera. Y era. Guau. Era. Guau. Entonces. Estás trabajando. Con él. Eso. Estuve con Marrero. Después me vine. Después me fui con. Con Máximo. Pero ya. O sea. A los 22 años me casé. Ya fue lo mejor. Ya empezaste. Ya empezaste. Ya empezaste a hacer diferencias. Gracias. Gracias a Dios. Sí. A los 22 años. Ya. 22 años. 23 años. Por ahí. Nos casamos. Llevas casi 60 años casado ya. Sí. 58. Sí. Para ahí arriba. 55. 55. 55. Sí. 55. Ahí. Pues bueno. Yo me entendí con mi mujer. Mi mujer conmigo. Y yo con ella. Mis hijas. Pues. Tengo dos hijas. Que son maravillas. Nunca me han dado lata. Nunca. Nadie se me ha quejado de ella. De Rita es la única que se ha quejado de alguien. Pero. Pero. Nunca. Nunca han tenido. Nunca han fumado. Nunca han bebido. Mira que. Eso es un alivio. Es un alivio en la casa. Pero tú. Has sido un buen padre siempre. Eso sí porque. Yo lo que ha ido siempre. A buscar. Donde más ha trabajado. Sí. Yo te cuento. Que yo he trabajado hasta la fábrica de cemento. En el fondo de un barco con el tractor. Con el tractor Margarito. Con el tractor de Feble. Ah. De Feble. Sí. Apilando. Apilando. Eso sí. Eso sí que era trabajo. Eso sí que era trabajo. Porque tú sabes lo que es. Apilando ese clinque. Y el polvo. Yo te lo digo porque en esa época trabajaba yo con Pedro Esteve. Y estaba en la fábrica de cemento. Y el polvo ese ahí bajo. Eso te llenaba los pulmones. Pues no obstante. En el 5-5. No. Yo he trabajado con el 9-3. Que es el único que se podía meter. Margarito también tenía un 3-3. Este Margarito tuvo un 3-3 también. Un 3-3 también. Pero yo trabajé con el de Feble. Porque Feble fue el que me enseñó. Primero me fui con Máximo. ¿Quién es Máximo? Máximo Moreno. El de la piconera de arriba de Ginama. Ah. Máximo. Máximo. El hermano de Paquito Moreno. Me fui a trabajar. Y estuve como dos años y medio. A trabajar en los pedazos. Me llevó Juan. Juan. El amigo es del bimbo. El pobrecito. Se fue enseguida para el coño. Dice, coño, vamos a trabajar de arriba, coño. Y de arriba. Él te da casa y medio casa. Y una casa buenísima. Máximo dinero. Máximo dinero. Máximo dinero. Allí nació Rita. Allí nació Rita. Pero yo estuve como dos años y medio o algo así. Estuve allí. A ver si te digo que traje menos dinero que el que lleves. Que el que llevaste. Trabajé como un coñino. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ganaba bien? No, porque no pagaba. Eso pagaba al que no trabajaba. Es decir, que había unos cándulos para allí. Que son los que cobraban. Que son los que cobraban. Son los que cobraban. Yo trabajando noche y día como el otro que decía. Carriendo material para el barranco de aquí abajo. Para canalizar el barranco del aeropuerto. Para hacer el muelle de Rivera. Los primeros viajes los llevé yo hasta que se terminó el muelle Santa Catalina. O sea que allí es donde más trabajaste y donde menos cobraste. Sí, allí era lo que yo podía trabajar. Descansaba un rato y ya trabajaba otra vez. Porque de ellos habíamos dos camiones. Si trabajabas y no cobraba, ¿para qué seguía trabajando? Habíamos dos camiones. Pues no te daba más remedio. Claro. Me fui para arriba y... Por lo menos tenías casa. Sí. Tenía casa. Por lo menos no pagaba la casa. No pagaba agua. No pagaba luz. Porque él tenía un grupo ahí. Y los daba luz toda la noche y tal. En fin. Estábamos... Pero sí, que no. Era crudo. De ahí pues me vine... Me cogió un día y dije... Oye, ¿te quieres venir a trabajar de tractorista conmigo? Digo... Si yo no sé trabajar con un tractor... Yo te enseño... Si yo te enseño en... En cinco minutos. En tres días te enseño. Digo... ¿Pero cómo me voy a enseñar tres días? Trabajar con un tractor... Que un tractor... Lleva su tiempo para... 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 Yo tengo un tractorista que te enseña. Que era Pepe Mota. Ah, Pepe. Le digo Pepe Mota porque... No, no. Sí. Ese era... Ese era un artista fino. Ese era... Ese era un artista fino. Yo lo conocí trabajando con Feble. Ese era un artista trabajando con el tractor. En Playa del Cura. Me llevo para allá atrás. Los primeros apartamentos que se hicieron fueron los que están en... Yendo del Centro Comercial para arriba, a mano derecha. Pero para arriba allá. ¿En Playa del Cura? No, en Playa del Cura. ¿Así? ¿Los de Don Bernardo Herrera? Don Bernardo Herrera no. No, en Playa del Cura. ¿En Playa del Cura? Ah, en Playa del Cura. No, en Playa del Cura. Estamos hablando de Playa del Cura. Pero Herrera era acá en... Sí, sí. En... En Playa del Cura. Cuando vamos para arriba... ¿Estaba en Riviera? ¿En Riviera? No, no, no. Ni en Riviera ni nada de eso. No existía nada de eso. No existía nada de eso. El primer desmonte que se hizo, el desmonte que yo creo que está hecho todavía. Es decir, me metió él a mí sin yo saber a... Pero de todas formas, él metió tres días con Pepe allá atrás. Mira, la tierra allá era cemento. ¿Para adelante y para atrás? Sí, para adelante y para atrás. Llevando, echándolo en la carretera, anivelándola. Y bueno, pues fuimos y después había que empujar aquello para abajo por el barranco. Después había que cargar. Y el trastorno era de esto, de Palanca. Sí, de Palanca. De Palanca. Me... Había que pisar el frague para ir a un sitio, ¿no? Hay que preparar ahí abajo para cargar los camiones ahí. Y claro, estaba Paco, Paco Santana, Nicodemo, pobrecito y todo eso. Sí, trabajaba con el cuñado. Sí, trabajaba con el cuñado. Sí, trabajaba con el cuñado. Paco trabajaba, Nicodemo trabajaba con un Doche y Paco con un Fargo. Sí. Y se ponía así de capón largo. Se ponía... Se ponía febre. No, no, no. Mira, mira. Eso es así. Mira, tú le das para allá. Le das para allí. Le das para allí. Y se acabó la historia. Eso era siempre. Sí, un buen profesor. Sí. Se acabó la historia. Y se acabó la historia. Siempre tenía que decir, se acabó la historia. Bueno. Pues... Me meto abajo en el barranco. Madre dios. Fuerte el trabajito. Saltando sobre piedras allí porque... Tú tenía que tener que... Me imagino un trato de estera. De estera. De estera. De estera. De estera. Vino un mal tiempo. Y había una... Había una casetilla en... En Playa el Cura había una casetilla que la llevaban y sé que... No era así. Era... Aquella casetilla era como un kiosquillo allí para los que iban a bañarse. Si querían echarse algo allí y tal. Pero no había ni en Riviera ni nada. Ahí no había nada. Y... Vino un mal tiempo. Y dejó todo aquello lleno piedra. Toda la playa llena piedra. Y me manda a limpiar la... La playa. Me manda a limpiar la playa. Y... Tira para abajo porque no se despegaba de uno. El... El único día que él se despegaba de los obreros. Era porque él venía a almorzar. Era... Hacíamos una hora de almuerzo. Venía a almorzar y... Y en punto estaba allí con nosotros. Era el jueves que iba para Las Palmas. Ese día hacía mi codemo y Paco y todo eso. Ese día respiraba. Ese día respiraba. Ese día respiraba. Eso sí. Y tirábamos... Es así. Me voy para abajo para limpiar la playa. Y dice... Bueno. Esto... Esto mira. Esto... Tú vas juntando allá para acá. Y vas juntando aquí para después cargarlo en el camión. Y... Pero que va. A mí la pala se me enterra abajo. Se me enterraba para abajo. Digo... Y dice... Eso... Tú sigues. Y después... Cuando no... No la dejes pareja para adelante. Le das para atrás al tractor y pones la pala en el suelo. Y esa allá. Y esa allá. Y esa allá. Eso sí me acuerdo yo. Pero yo te digo... Pepe era buen tractorista. Estuve en la presa de Soria. En la presa de Soria. En la presa de Tauro Alto. Estuve... Casi cuatro meses. Con feble también. Con feble también. Con... Ya ahí sí trabajaba con el chico. Con el chico. El padre de feble... El padre de feble también era albañil. Sí. Maestro Bebe. Maestro Bebe. Maestro Bebe. Y era buen albañil para piedras antes. Dice que era... Para piedras caravistas era buen. Sí. Para piedras caravistas era buen. Para hacer cabezas. Encantos. Y eso era buenísimo. Como Maestro Bebe Jorge y toda esa gente. Esa gente trabajaba en la piedra muy bien. Eh... Entonces... Estuvimos arriba. Y yo muy veníamos todos los días. Me acuerdo... Me acuerdo que... Que empezábamos siempre... A la... A la... Por la mañana. Y terminábamos... Yo llegaba a mi casa a las diez de la noche. Y salíamos a las cuatro de la mañana. Como... Para pegar por la mañana. Pero que lo llevaba a feble en el... La roca que tenías. No, no. Yo llevaba a mi coche. Ah, ¿tú tenías coche en esa noche? No, yo tenía mi coche en esa noche. Un gordinio. Yo acuerdo del gordinio que tenía. Y con el gordinio ese. O sea, yo que ya llevamos una hora. O sea, yo que ya llevamos una hora. O sea, yo que tú no crees que se ha pasado demasiado rápido. Se ha pasado. Vamos a ver. Después... ¿Cuándo te vas a trabajar al taxi? Yo después me fui a trabajar al taxi... Estando... Porque después... Me fui de encargado a la cooperativa... La cooperativa de arriba de San Antonio. Sí. Donde estaba el veterinario. De allí... De allí me vine... Me vine... Me vine... Para abajo con Juancito. En la... En la cooperativa. En la cooperativa de abajo. Me dijo Juancito. Digo... Oye, quiere trabajar coño. Que no tengo yo. Para el camión. Para el camión. Para el Pegaso. Que tenía. Digo... Si me paga bien... Digo... Que maldad. Yo estaba en el paro. Me sacó del paro. Y... Porque aquel... La cooperativa de arriba se cerró. Ese que... Fracaso. Y... Me... 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 Me vine a trabajar con eso. Y vengo... Lo que... Antes repartíamos en los... En los... En los... En los bares, ¿no? Que no... La fruta. No te comento tampoco lo que repartíamos antes que yo... Cuando me casé, lo primero que hice fue venir con... Con... Me fui con Fernando Quesada. De repartidor. Que repartimos desde Juan Grande hasta... ¿Y qué repartías? Fruta. No, comida. Ah, comida. Sí, que él tenía la... La... Esto de... De... De Tilma. Ah... Tenía la... La representación. Sí, la representación de Tilma la tenía el toplo. ¿Verdad? Los caramelos. La conserva y todo. Pero aparte de eso, se repartía más... Más cosas. Se cogió a... 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 bajo y en la parada de la guagua de globa aquí en la playa me dio al mando al mando armando el mando de bolo que quería trabajar una cosa que no ha probado un bonito está buscando un poco no sé si persona ya no digo si yo me que si voy y si mañana baja vamos a hablar con él hoy y hoy mismo y fui hablando con juanito y empecé a trabajar después tuve dos meses trabajando con un ángelito el hito y siquiera de la 94 después me fui a trabajar con ahí dice si yo sé que tú te vas de juanito y está porque me quiso poner yo estaba muy bien con él a pesar que él decía que era una persona muy rara yo no tuviera que decir con los años que estuve con él este me quiso porque se le fue un chofe que tenía y entonces quería poner a mike la hija pero que la hija trabajará con el día y yo trabajé con la noche entonces si yo le dije de una familia también sí sí bueno por el día y trabajo por la noche con mi familia no lo peor pero es que yo la chiquilla no quiero dejarla trabaja con la noche y porque sabes tú lo que hay con los borrachos con esto con los otros digo yo lo siento un montón que vaya buscando a otro que le haga ese trabajo bueno eso ya lo arreglamos ya digo no por lo mismo está arreglado usted vaya buscando a alguien que ya yo termino en este mes que no se preocupe que yo no el cuerpo que tengo no lo haya aquí digo y yo tengo la gran ventaja que si tengo esta vez me acuerdo bien que lo doy había un montón de hierba y si tengo que ir a comer hierba y arriba y arriba los albarianes voy a comer hierba y arriba los albarianes pero esclavizando ya ya tenía bastante bastante pasaste sí pues eso que me fui de juanito me fui y si coño que te vas a ir digo que sí que le dije usted que me marchaba con igual de igual pues nada pedro garcía pedrillo así el de pedrillo así el chico y yo me fui con él y tú me dijo y si vente conmigo a trabajar con el de todo trabajo me fui y si yo hubiera sabido qué tal qué qué tal yo con un día periódico conmigo a trabajar y yo lo siento no pero yo hablo con angelito y yo llevo una amistad con angelito y tú te vienes conmigo y él ya yo y si tengo que buscarle a otro le busco a otro y tal y bueno ustedes regresen allá yo estuve dos meses con angelito asegurado y después me fui con pedro y con pedro estuve de no sé si ocho o diez años hasta que te jubilaste hasta que me jubilé con 67 y medio me jubilé con 67 y medio neres te das cuenta como el tiempo pasa y todavía podemos seguir hablando horas y horas y no hay horas pero por eso te digo cuando dice una hora se pasa por el aire es que todo el mundo cree mi casa mi casa yo el material de mi casa mi casa hoy tiene tres dormitorios una cocina comedor tiene baño tiene tengo dos tres plazas de garaje tengo y todo eso fue acarriado y yo de abajo de abajo de la carretera arriba que la gente creía que que eso me lo regalaron no no por eso pienso yo que el trabajo no mata a nadie que no lo que pasa que hoy en día es diferente pero en los años 40 50 60 mira era trabajo era trabajo pero terminamos por la tarde llegabas a la casa no tenía que estar pensando que si tenías que pagar una letra si había comida si no había no comía y si te puedo decir también la cosa que yo gracias no pagué alquiler nunca porque esa donde yo vivo mi suegra que dios le dé muchos años más tenía una habitación hecha y ella tenía un solar le compró a doña aurelia un solarcito ahí y existen y tenía una habitación hecha y cuando fuimos a casa lo hicieron se van a partir de alquileres por ahí yo tenía si no 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 usted no va a pagar que la ninguna se pone arriba en la casa aquella y el baño en el barranquillo por acá de casa flores para acá el baño nuestro para acá hasta que hice una cocinilla atrás pero después fui remontando pero no tengo que pagar alquileres ni tampoco créditos nunca pues te digo que muchísimas gracias y este me va a arrancar la cabeza porque hemos pasado 15 minutos si hemos pasado 15 minutos pero ha sido interesante lo que hemos hablado que lo cobre si ya se lo pagaremos te doy la gracia por haber venido así que no hay por qué me voy a contar alguno para decir que no pero piensa uno lo que pasa es que es tan talada las puertas que uno ha dado que que mucho se le queda uno atrás pues muchísimas gracias pues nada y a ustedes emplazarlo para un próximo programa y